Caldo de carne en nor, sustancia y sabor de carne para sus comidas. Caldo de carne en nor, pura sustancia de carne. Con caldo de carne en nor, más sabor y más sustancia de carne para sus comidas. ¡Mmm! ¡Qué sabor! Caldo de carne en nor, pura sustancia, puro sabor. Caldo de carne en nor, pura sustancia, puro sabor.